No, 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 no ¡Gracias por ver el video! 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 si en el caso lo hablos yo me dije que eres yo me dije que eres si eres Я les dije que eres que eres que eres si 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 ¿Qué es eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no va como ñerrana, va como ñerrana, como mura ¿a como mura? eh y no va a ir a Neriga no va a ir a Neriga y no y no que bueno, de ti abanto, como origen asado de ti abanto, como origen asado, vos una quiera, venga una quiera, venga que bueno, dios, me encanta, va, cura, se enche a banto a ver mollo a se enche a banto, va de mollo hijo, que va a corretar chisemi va a tener un gana asado de mollo na buate, es sababu naende, va, yu, venga, yu, venga e, venga, yu, venga, venga venga, 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 venga o, vale, iru, a matuko eme, tie, yi, ne, chimbebe ataliko ñara, gokola, magi goetani ahina, romola, venga, iraneri yu, wa abanto, mbale, venga, echi, puroka, yu, mokutasa, linde ari, puroka e puroka, monto, ki okolihero, monto ya gani, agokuwa, nakorumoy, nari otenena, okuwa, nanoyo otenena o, ni nomo, oni o, yonomo, goli naero, otenene, gatia o, gambi o, lindoi o, gambi nui o, li, di yao ente ca chiko anam mohiga cualua, ko matabina ote, inje, na, ka na te re, ka narkin, anayaga muo, matabina nore, nien, chen, nage e, romba e, ting, re, ko, tjaka waga, e, keira e, ue o, o, en agero iraka chima, sachiri oh, ira chjange, anderu suku guadina kwa, nara la nueva suma de su cura china no quiere con el amor que la vida es el libro guauco ayer y alán no lo imbará mania por semana a carroso bueno un core comunas a bahú estar watá no ayúl carriácter variató por ok batería con miro tocó en a rock ahora i ok ahora la idea de que no ya quieres en la región de ayer cuando coman a un montón de ganas a las anillas o con una hora de ching y botella como un todo si ganaba salió a su cueño a la ching y botella a la bada de amais abonigo ahora 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 cuore y va a el otro lado de la boca la gente por acá ching en el otro lado de la boca y el otro más de la boca y el otro lado de la boca y el otro lado de la boca y el otro lado de la boca y el otro y 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 ... Nacero yo mawo a ci tabu na eweñi eroisi dia korua se tabu Ige caro baache to mbaache tipo sa Mbaache te nyu meyou ka mworemia ba ka mo a kende Bono chiki de chinka kitoko sangeli l�� ngori Nekearano tono sangeli lua ngonan Amaare oko boli nganya saa go sesenie Sí, sí, sí.